La mujer, cielito lindo y bajando Un barrio kilómetro, cielito lindo de contravento El celular que tiene, cielito lindo junto a la mujer No te lo dejes a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Para crecer De domingo a domingo, cielito lindo de contravento Cuando será domingo, cielito lindo, te lo dejes Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones Muy buenas noches Señora Nelly, feliz cumpleaños, las rosas más hermosas Para la esposa más maravillosa del mundo Dice que es de parte del hombre que te ama, que te quiere, que está enamorado, que está tragado, que está que no se resiste Que está que se derrite, que le va a dar un besito El esposo, el esposo, y de su hija Erika Y Diego Fernando Ahí está Erika, ahí está Diego Fernando El abrazo para mamá, hoy grandote Bueno Y el viernes también Y el viernes también Y el viernes también Y el viernes también Apaga la luz porque no hace luz esta nochecita La comunidad con seguridad sería más bonita Pero finalmente te felicita, no se les trae de un día La noche con la noche de toda la noche, yo no me quería Si nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar, pa' que la botella sabe que es lo que le van a gritar. Con el corazón y el corazón con los canciones, felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Hoy día no llores con los tuyos muchos, muchos años, y de los que le piden los dolores y los deseos enganos. Me ponen abrazos, me ponen abrazos, por mal que la noche sea, por ti, por nosotros, por si nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar, pa' que la botella sabe que es lo que le van a gritar. Y te salen ab зов. Y ábranle luces, ya queremos luz, ya queremos verte. Y teams pueden traen mucho bien heres, con buena suerte. Que todos los niños les trajeron fuera del alma más bonita. Que los graduating de un Ed Evangelio, association, felicitaciones, 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 felicitaciones. Para ti, para nosotros ya Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere brindar Acá en la botella el salón Que es lo que le van a brindar Un aplauso a la histeria Para Niki Bueno El esposo dice Que amaré toda la vida Suena así Te amaré toda la vida Todos los años Y meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Atir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años Y meses y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda Atir mi corazón Tengo las flores De mi amor En primera En el verano Aumenta el calor De mi corazón En el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida De nueva luz Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Tendrás tu vida Tendrás tu vida Tendrás tu vida De mi amor Y en el otoño Y en el otoño Y en el otoño Tendrás tu vida Tendrás tu vida Tendrás tu vida De la vida Y en el otoño Tendrás tu vida Bueno, así nos quita la competencia también. ¿Quién trae esa competencia por ahí? Bueno, una de los hijos para ella dice, Johnny Rivera es mi madre. Yo tengo la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona. Ella es la que sufre, si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro. Ella es lo que tienes con amor, dice Dios, duele mi apoyo. Es mi madre y la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna y mi vida ilumina. Yo voy a estar colmada de paciencia, es mi madre la fuerza que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones, agradecerle a mi alcanza y a la vida. Ella es la reina dueña de mis ilusiones. ¿Quién sacrifica una escuela de su sueño? A la espera del hijo que no ha llegado. Pero es la fortuna que ella espera su regreso. Va a dormir y levantarse temprano. Yo me pregunto si hay dinero que alcance. Para pagarle a la madre su deseo. La madre me asusta en sus desgastes. Que ha sufrido por sus hijos y sus nietos. Es mi madre que me ha dado la vida. No solo eso, también me dio la suya. Para mi madre ver mil metas cumplidas. Para ella, el bien cumplir las suyas. Es mi madre la fuerza que me inspira. Y con gusto le traje los mariachis. Agradecerle a mi alcanza y a la vida. Ella es la reina dueña de mis ilusiones. La no creciera ahí. La no creciera ahí. ¿Vale? Sospecho que llegó la hora de refrigerar. Muchas gracias. Me parece. ¿Qué? ¿Qué? ¿Fuera de qué? ¿Cantar? ¿No sé? ¿Muchas comisantes? ¿Derecha? ¿Derecha? ¿No es que yo qué? ¡Ay, cuidado, me amores! Siéntate, y me haces. Gracias, ¿no? No, que me haces. ¡Ah, mira, Erika! ¡Obreza! ¿Usted tira otra? ¡Erika! ¡Ele, va a tener salsa! ¡Obreza! ¡Se apaga! ¡Ja, ja! ¡A la vuelta era buena! ¡Gracias! Me nace del corazón, que a mí me gusta la escribida Y no sé si te disculpe, que se lo diga Pero es que no aguanto mal, este amor me ejercida Me nace del corazón, y al corazón me lo diga Quiero sentir sus brazos, tus manos me lo digan Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche su boca, que a mí me quiera mucho Y en el trabajo usted siempre, me nace del corazón Me nace del corazón, que a mí me gusta la escribida Y no sé si te disculpe, que se lo diga Pero es que no aguanto mal, este amor me ejercida Me nace del corazón, que al corazón me lo diga Y al corazón me lo diga Quiero welcoming el corazón, el corazón me lo diga Quiero sentir sus brazos, y más que pocuto, que yo Me nace del corazón Si usted me enamora Quiero hacer cosas Que no hace poquito tiempo Sin tiempo, soy cruzado Quiero romper a su labio Cerrarme de amor divina Cerrarme de paso al beso No estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos Sus ojos de mi acaricia Quiero conclamar que pudo No quiero morir de amor Basta que escuche su voz Decir que me quiero Y que hasta por tu ser siguiente Le imácil del corazón Y esa vez a mi canción Me hace el corazón Y nos seguimos la canción Este cumpleaños Vamos a ponerle alegría Sabor, energía Dice felicidades Y vamos todos a gozar A que llene el corazón Y los todos andan Abrimos los talentos Felicidades Felicidades Que bien no pase Y vamos a bailar Y me ve la cadarita Y mueve también los pies Y la pierna muy desita Olvídate del estrés Vení a la cinturita Y seguimos sin parar Que no te parten la vida Amor en felicidad Azul Hoy vamos todos a gozar Y me ve la cadarita Y mueve también los pies Y darte una vueltecita Olvídate del estrés Vení a la cinturita Y seguimos sin parar Que no te parten la vida Amor en felicidad Así va Bueno, ahí está esa bonita canción Seguimos y pagamos ¿Qué le quieren dedicar? ¿Cuál otra? Aunque no siempre es de mayo A la sombra de mamá Tanto a la madre ¿Mayo? Bueno, Gabriela Arriaga Dice Sobre el menudo muchachos Póngale al más de año El menudo que se despierte Póngale al más de año Para que escuche lo que dice su canción Póngale al más de año ¡A la sombra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Despiértese Quiero llenar Quiero llenar de besos y de flores, amores mis amores, de mis alegrías. Necesito que llenarme de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todo el día. ¡Ereluya! Quiero llenar de besos y de flores, amores mis amores, de mis alegrías. Necesito que llenarme de mayo, yo quiero demostrarle mi amor todo el día. Bueno, ya estamos abiertos en el suelo que me siento que mayo. Y ahora sí, oiga. El esposo dijo, dijo, clarito, dijo, don Julián, yo voy a hacer show de stripper. ¡Uy! ¡Uy! Ellos saben por qué años, vienen capi, y dicen, dice. A pierde, tú y yo, a pierde, tú y yo. A pierde, negli, a vivir de tuyo. Gr apprentices felices, deseamos a ti que nos sigan olmiendo. Hasta el año diecinueve A mirar tus lindos ojos y a mirar tus lindos cero Yo te digo, ay nene A saber que no me tienes y al lugar se me desplaza Yo te digo, ay nene Cuando más o caminando debajo de tu ventana Te he hecho un sentido Nene La comienza de tu esposo y tus hijos y el mariachi Me dicen, ay nene A ver todo Ay nene, ay nene, ay nene Es el nombre que le llevo En mis días, en mi noche, no me duermo y me despierto Y en las noches estoy contento y te digo Ay nene, vamos a samatear Y en las noches estoy contento y te digo, ay nene Yo como te recuerdo, era porque yo te creo Y espero que tú Que escuches esta canción Donde quiera que te encuentres el roguero A la canción no te acuerde de mí Como me acuerde de ti ¿Sabes? Bueno, la histeria Eso, que siempre que están felices ¿Quieren otra canción? ¡No! ¡Sí! 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 Yo le dije Yo le dije ¿Quieren otra canción? ¡Sí! ¡Sí! De prisa con el tiempo Van pasando Dos días y las noches De la infancia Una clave para Sus mirados Y tras los manos dejen Las distancias Van llegan los años Juveniles Luego los amigos El colegio El alma yo define Sus perfiles Lleguen el corazón Por mirar Un sueño Me lo mando como balantial Una mierda